A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes grandiosamente en el nombre del Señor Jesús. Nosotros estamos preparando-nos para el gran día de Pentecostés, que será en el último domingo de mayo. Serán una jornada de siete miércoles y siete domingos. El Señor Jesús dijo, está escrito en Juan 15, 7, Si permaneceis en mí, y mis palabras permanecem en vosotros, pedid todo lo que queréis, y hoy será hecho. Mi amiga y mi amigo, la fe es certeza absoluta. Y en la fe no hay espacio para las dudas, debe ser 100% certeza, pero siempre y cuando lo que queremos y pedimos esté dentro de la voluntad de Dios. Lo que sucede es que las personas le piden a Dios algo según sus voluntades, pero dentro de ellas hay una pequeña duda, que es la señal de que lo que estamos pidiendo no es de la voluntad de Dios. Normalmente, las personas se engañan a las personas, al manifestar una fe emocional que conserva dudas que poco a poco van creciendo hasta revelarnos que aquello que queremos no es de la voluntad de Dios. Pues, mi amiga y mi amigo, es esencial entender que la fe debe estar apoyada no solo en las promesas de la Biblia, sino sobre todo en la voluntad de Dios. Cuando mi amiga y mi amigo usamos la fe y la inteligencia espiritual para tomar decisiones de acuerdo a lo que agrada a Dios, vamos a tener que enfrentar el desacuerdo de las personas que no están en nuestra misma fe. Pero a cambio de esto recibiremos la honra de Dios por medio de la fe 100% basada, apoyada en su voluntad. Y cuando uno asinuase, Dios se manifiesta, Él derrama de su Santo Espíritu porque uno está viviendo según su voluntad. Mi amiga y mi amigo, la fe es todo o nada, es decir, o creemos en Dios 100% o no creemos, porque las dudas no tienen cabida en la fe, pues donde hay fe no hay duda y donde hay duda no hay fe. Esto nos enseña a caminar de manera segura en el camino de la fe, con una convicción total que proviene de nuestra fe unida a la voluntad de Dios. Y es mi amiga y mi amigo de esta manera que los planes de Dios se cumplirán en nuestras vidas. Nosotros estamos preparando-nos para el gran día de Pentecostés. Serán siete semanas especiales, siete miércoles y siete domingos, buscando, preparando nuestro cuerpo para recibir el Espíritu Santo. Usted que carga un gran vacío, ha vivido una vida de dolor, de sofrimento, una vida triste, vacía. Usted que no ha tenido paz, perdeu la alegría de vivir. Mi amiga y mi amigo, cuando usted recibe el Espíritu Santo, su vida nunca más será la misma. Acérquese a la Iglesia Universal más cercana a su hogar y sepa cómo prepararse, cómo participar de esta jornada especial al gran día de Pentecostés. Vamos ahora a testemunios y en seguida volvemos. Mi nombre es Mirka Cambrai. Yo llegué a la Iglesia con una vida destruida, problemas familiares y problemas interiormente dentro de mí. Era una vida llena de sufrimiento, llena de problemas. Y yo nunca miraba ninguna solución para la vida que yo estaba viviendo. Los problemas que yo tenía interiormente era de depresión, era muy triste, tenía pensamientos de suicidio. Incluso intenté el suicidio a causa de los problemas que tenía en casa. Que era viendo a mis padres peleando siempre. Llegamos al punto de vivir en la calle sin el apoyo de nadie. Todo eso fue aumentando, fue llenándome dentro de ese problema tras problema. Incluso después de mirar a mis padres discutiendo también, mi relación con mis hermanos era mal también. Porque mirábamos a nuestros padres discutiendo, peleando, mi padre en el alcohol, mi mamá en depresión misma por causa de que mi hermana estaba enferma. Yo con mis hermanas peleábamos por cualquier cosa. Si ella le cambiaba el canal a la tele sin mi permiso, es like, oh, dame el control. Y allí nos empezábamos a pelear verbalmente, más también físicamente. So, eran esos problemas que yo vivía. El peor momento para mí fue cuando yo intenté el suicidio. Que yo estaba, mi mamá estaba en casa con mi hermano más pequeño. Y no me importó que ellos estaban ahí. Por causa de como yo me sentía dentro de mí misma, tenía un vacío. No tenía felicidad. So, para mí ese fue el fondo que yo toqué cuando yo intenté el suicidio. Yo estaba allí mirándome y al punto de hacerlo, una voz dentro de mí, like, ¿qué estás haciendo? Para todo y ¿qué haces? Entonces, ese fue mi punto más débil que yo pasé. Y yo decía, no, yo necesito ayuda. Yo necesito de alguien que me ayude para yo no más sentirme así, para yo no estar misma así dentro de mí. Llegué a la iglesia por mi hermana, que me invitó. Llegando a la iglesia, la primera vez que entré, sentí paz. Participé del servicio. Y allí, como yo me sentí bien en el primer día, yo decidí volver. Yo decidí continuar yendo al Templo de los Milagros. Y es allí donde yo poco a poco empecé a recibir la ayuda, escuchando la palabra, escuchando los mensajes que ellos tenían para dar a nosotros. Es lo que me empezó a ayudar a cambiar a mí misma. Decidí en buscar el Espíritu Santo porque yo ya yendo y escuchando a las personas hablando de cómo sus vidas fueron transformadas, de cómo ellas están, es like, yo quería eso, yo quería tener paz, yo quería tener felicidad dentro de mí. Y es allí donde yo, yo realicé, es like, yo necesito el Espíritu Santo. Yo no puedo continuar viniendo. Sí, todo estaba bien, todo empezó a cambiar más. Yo, yo reconocí que yo necesitaba tener el Espíritu Santo dentro de mí. Y es allí donde yo empecé a buscar el bautismo. Era algo que yo quería tanto. O sea, ya, yo, yo sabía que yo necesitaba el Espíritu Santo. Soy yo, en el ayuno de Daniel, yo me desconecté de todo, de, de la música afuera, de, de las tele, películas. Todo lo dejé porque yo me quería conectar más a Dios. Yo quería, porque mi deseo, mi prioridad era recibir el Espíritu Santo porque era algo que yo necesitaba. Yo sabía que yo necesitaba tener el Espíritu Santo. Entonces, yo empecé a buscar el Espíritu Santo. Yo me levantaba por las madrugadas cuando había silencio en la casa. Y yo ahí buscaba, buscaba recibir el Espíritu Santo. Leía más la Biblia, los mensajes de fe también que entraban en el blog del Obispo Macedo. Y yo hacía de todo para, de cierta forma, llamar la atención de Dios para yo recibir el Espíritu Santo. Y es así como fue mi proceso en la, en yo buscar a tener el Espíritu Santo. Nuestro propio momento para buscar. Y yo buscando, buscando y orando a Dios, pidiendo a Dios para, para recibir el Espíritu Santo. Es allí donde Dios contestó. Y yo fui bautizada con el Espíritu Santo. Yo sentí una alegría inmensa, una paz inmensa. Y yo tengo la certeza que era mi bautismo con el Espíritu Santo. Mis pensamientos mudaron, mis sentimientos. No es por emoción, más todo cambió dentro de mí. Yo ya no soy más esa joven, triste, depresiva, con intento de suicidio. Todo eso fue dejado atrás. Ahora yo tengo paz, yo tengo alegría. Y yo quiero anunciar a todos, a decir a todos que busquen el Espíritu Santo. Porque es algo que sí es necesario y tiene que ser una prioridad. Mi amiga y mi amigo, cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, cambia todo, transforma todo. Pero para que esta transformación acontezca en su vida, es necesario que usted se entregue a Dios por completo. Fíjese lo que el Señor Jesús dijo. Si permaneceis en mí y mis palabras permanecem en vosotros, pedid todo lo que queréis y hoy será hecho. La clave, mi amigo, el secreto para usted recibir de Dios una nueva vida, es usted permanecer en la presencia de Dios. Por ejemplo, recién salimos de la Semana Santa. Y en la Semana Santa, muchísimas personas que durante todo el año no iban a la iglesia, en la Semana Santa, ellas van a la iglesia. Pero no basta ir en Semana Santa, usted tiene que permanecer en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Y es esto que hará que Dios se manifieste en su vida, cambiándola y transformándola por completo. Prepare-se, mi amigo, serán siete miércoles y siete domingos, la gran jornada al Pentecostés. Y yo tengo la certeza que el Espíritu Santo, Él será derramado sobre su vida. Y una vez que esto acontezca, su vida nunca más será la misma. Les esperamos este miércoles a las seis de la tarde y domingo a las diez de la mañana en nuestro Templo de la Fé, Avenida San Martín número 40, entre el Bloque de Armas y la Estación del Metro Artigas, como en la Iglesia Universal más cercana a su hogar. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a todos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El día de Pentecostés marcó el cumplimiento de la mayor promesa que el Señor Jesús hizo a todos aquellos que creyeran en su palabra. El bautismo con el Espíritu Santo, este es el sello indispensable para llegar al fin de la caminata de la fe y así alcanzar la salvación. Pero este gran momento no es fruto de la casualidad, como fue en el día de Pentecostés. Para el derramamiento con el Espíritu Santo, es necesario de una preparación y dedicación, para así alcanzar la mayor experiencia que una persona puede tener. Jornada al Pentecostés, una profunda aclaración sobre los pasos para recibir el Espíritu Santo. A las 7.30 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde y 6 de la tarde, en el Boulevard de Sabana Grande, cerca de la estación del Metro Chacaíto, en el Templo de la Fe, Avenida San Martín número 40, entre el bloque de armas y la estación del Metro Artigas. Contamos con un amplio estacionamiento y en todas las iglesias universal del país. En las calles, yo vine en soledad, en la aprobación de la caminata, hasta que por la fe lo encontré, A Jesús yo encontré, vi a Jesús, Jesús me vio, y en él me salvé, vi a Jesús, Jesús me vio, En el mismo instante me redimió, Jesús me hizo reír, cantar, me hizo llorar de emoción, Y desde entonces puedo decir, que en Cristo me salvé, y fue así, sí fue así, Que un día en mí, brilló el día, el día, el día, que en la cruz, Y a Jesús, en agonía, por mí, que estaba allí, junto a la cruz, un pobre pecador, Si fue allí, allí en la cruz, que Cristo me salvó, vi a Jesús, Jesús me vio, En el mismo instante me redimió, Jesús me hizo reír, cantar, me hizo llorar de emoción, Y desde entonces puedo decir, que en Cristo me salvé, Y desde entonces puedo decir, que en Cristo me salvé, Y desde entonces puedo decir, que en Cristo me salvé, Y desde entonces puedo decir, que en Cristo me salvé, Porque en Cristo me salvé, Y ya está metros野, y depende todas partes. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video